¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de DS11 Y bueno, antes de nada quería comentar que hoy he subido un vídeo... un vlog, ¿vale? Un vídeo vlog En el que comento cosas interesantes, así que si os queréis pasar, pues los tenéis por ahí por el canal Además tengo que decir que hoy vais a tener 5 vídeos, porque vais a tener ese vlog Vais a tener Fudhard, vais a tener DS11 y vais a tener los dos vídeos del día, Liga Master y Football Manager Así que, madre mía, tío, día completito hoy, pero bueno, este es el cuarto vídeo del día y DS11, ¿vale? Tocaba ya subirlo, al final vamos a mantener estos horarios, ¿vale? Domingo, miércoles, domingo, miércoles Y domingo, de nuevo, ¿vale? El primer episodio creo que fue, no sé si fue un sábado o un domingo, pero bueno Pero bueno, da igual, el segundo fue un miércoles, el miércoles pasado, hoy domingo, hoy episodio Después el miércoles vamos a tener otro y el quinto y último episodio preparatorio, por así decirlo Lo tendremos el domingo o de la semana que viene, justo en una semana, acabaremos la plantilla Y después vendrá ya el tema del torneo, que es lo realmente emocionante Aquí veis el equipo, bueno, veis que es conceptual porque ya he vendido a los dos jugadores que voy a cambiar Porque van a ser esos, ¿vale? Las opciones van a ser un central y un medio centro ofensivo O un central y un medio centro ofensivo, así que por eso he vendido ya a los jugadores y veis que esto es conceptual Pero bueno, ahí veis los cambios que hice, que fueron Pirlo y Hamid, Hamid era seguro Y el que elegisteis fue Pirlo antes que Avilla, ¿no? Así que nada, con este equipo he jugado dos partidos y vamos a ver qué tal ha ido en el primero Vale, pues teníamos al primer rival y como veis, plantilla aquí, un montón rara, ¿no? Con química variada Y bueno, ahí teníais la primera ocasión, valor largo de Franklin para Giovanni Y Giovanni que eso lo hace perfecto, eso lo hace perfecto Madre mía Está el volumen aquí Vale, lo quito, ya Corner, sacaba a Pirlo, despejaba el defensa, llegaba Asley Cole desde atrás Y Asley Cole, ¿qué hacía? ¿qué hacía? ¿qué hacía? Asley Cole tiraba ahí Y el balón rebotaba en el defensa, ¿vale? Rebota en el defensa, lo vi después en la repetición Y bueno, entraba ya 2-0, así rápido, con un gol de Giovanni, entró de Asley Cole Otra jugada ahí, balón de Giovanni para Franklin Franklin pone en pase de la muerte para Maidana Y Maidana que marca el tercero, ¿vale? 3-0 y vamos ya a minuto 41, como veis Y ya en la segunda parte, aquí veis, Giovanni para el portero Y el rebote, ¿el rebote quién llega? Llega Pirlo, tío Llega Pirlo, llega Andrea Pirlo para marcar el 4-0 Increíble el resultado de Pirlo Bueno, hay una celebración a tope Y aquí veis otra jugada, balón largo de Pirlo para Giovanni Giovanni toca para Demsey Y Demsey, 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 Demsey Pero Demsey, y alguien más, y alguien más ¿Quién es? Es Pirlo, tío, Pirlo de nuevo Llega desde el segundo palo para empujarla 5-0, doblete de Pirlo Madre mía, Pirlo, ¿qué partido estaba haciendo? Ahora era Maidana Maidana se metió en área, se iba de uno, la ponía Tocaba al portero, le llegaba a Pirlo Que podría haber tirado y marcado esa trick Pero se la pasó a Giovanni y la saca bajo palos En defensa Aquí un balón que no sé de dónde llega ese balón No sé dónde está mi defensa en ese momento Pero llega un balón de la nada Y creo que fue el único tiro que tiró Con peligro, lo metió Ahí veis el balón de Nguyen para Giovanni Giovanni se va del portero Bueno, se va, sí, realmente se va del portero Y marca 6-1 iba al partido Ahí veis Juninho con Pirlo Pirlo Con Giovanni Giovanni se va del portero de nuevo Y marca el séptimo, ¿vale? 7-1 estaba ya el partido Y aquí veis la última jugada ya Maidana Valor largo para Giovanni Ante la salida del portero Y no quise tirar desde lejos, ¿vale? Quería asegurar Quería asegurar Había que asegurar, ¿vale? No había que ir ahí a la locura Vaya a ser que fallase Y no estamos para perder 10.000 monedas Ni mucho menos Ahí veis que Justo terminará esa jugada De evitar al final del partido Y como veis 8-1 8-1 pero contra alguien Que estaba jugando, ¿vale? 8-1 contra alguien Que estaba jugando Y eso tiene mérito 4 goles eran de Giovanni Y la mitad de ellos Cosa que no estaba en nada Nada mal Y las monedas que conseguimos Este primer partido Si no me equivoco Son 55.000, ¿vale? Las he calculado antes Y bueno, ahí veis 14 tiros a puerta 18 tiros 4 a puerta del rival 58 de posesión 70% de precisión De pases del rival ¿Qué queréis que os diga? Muy superiores al rival 8-1 El resultado lo dice Y bueno, 55.000 monedas Que nos llevamos De este primer partido Y sin más Nos vamos ya con el segundo Bueno, pues teníamos ya Al segundo rival Aquí veis una plantilla muy rara Pero con Milik Y menos de match Con Lewandowski también Y bueno, lo único que puedo decir De este partido es Handicap ¿Vale? Pero así de claro Ahí veis la primera Que tiene Dense Y hace un paradón El portero Hace un paradón Y el portero Sin venir a cuento Aquí tenemos ya otra Y esto es en la segunda parte Tira Giovanni Otro paradón No es portero Ahí va Giovanni de nuevo Para el portero Eso sí era fácil Y después se me va afuera Ese tiro de Juninho Pero vaya que Solo puedo decir Handicap Pero Handicap Todavía no estáis viendo nada ¿Eh? Ahí veis otra de Giovanni Y esa ya Es que llega a parar esa Y yo no sé que hubiese hecho Yo no sé que hubiese hecho Si el portero para esa Minuto 71 de partido Tardaba muchísimo En marcar el primer gol Pero es que Es lo que digo Handicap Sin más Ahí veis el balón Falla mi defensa Y el portero se tira para arriba ¿Me podéis decir Que hace a mí en esa jugada? No, no me lo podéis decir Ahí veis a Maidana A otra parada del portero Ahora es en Guyen Guyen toca con Giovanni Giovanni de primeras La mete La mete Vale, la metemos 1-2 Minuto 87 de partido Ojo, ojo Seguimos el partido Ahí veis el balón de Giovanni Para Juninho Juninho Pone el balón largo Para Giovanni Y esa es su especialidad El 1 contra 1 Ahí Bueno El 4 contra 1 Esa especialidad de Giovanni Y mirad el colazo que mete Es que Es que eso Era imparable ¿Vale? Es que No sé Como el primero vaya Si me para eso Yo no sé qué hago Ahí veis Ahora Jugada Balón largo En dos toques Se planta la portería Pasa eso Le doy el cuadrado Para despejar afuera Y lo que hace el defensa Es tirarse Al suelo Gol en propia puerta Y 5.000 monedas menos Me gustaría analizar Esa jugada con detenimiento Lo habéis visto Vaya Saca la falta Toca de cabeza Y el delantero Se planta solo Bueno Ahí veis Dos tiros a puerta Dos tiros a puerta Y dos goles Creo que no tengo Nada más que decir 11 tiros a puerta Míos Tres goles 66% de precisión De pases del rival 66% Bueno La jugada Saca la falta Toca de cabeza Se planta delante Del portero solo Tira El portero hace una parada Malísima Que se le va al balón Para atrás Llega a mi defensa Voy a sacar el balón De un pelotazo Fuera del área Y lo que hace Es tirarse al suelo Y meterse a mi propio Después habrá gente Que diga Que no hay handicap En el FIFA Que en el FIFA No hay handicap En fin Este es el resumen Del segundo partido Y Lo que sacamos de él Son 20.000 monedas ¿Vale? Porque a pesar de ganar Solo por un gol Como los tres han sido De Giovanni Pues sí que sacamos 20.000 monedas Que no está nada mal Y hacen un total De 75.000 Así que nada Nos vemos ahora Con las dos opciones Que os voy a dar Para el siguiente episodio Pues bien Como he dicho al comienzo He vendido El central Y el media punta Porque son las dos posiciones Que vamos a reforzar En este episodio Sí o sí En la primera opción Os propongo fichar AKK IF Y ACIMAN ¿Vale? El central de No sé dónde es El central belga De la MLS Que además ha jugado En la Eurocopa Este jugador Y bueno Complementaría Y AKK Y tendríamos Un defensor más Para equilibrar El equipo Un poco En defensa ¿No? Y después La segunda opción Veis que tenéis A De Jong Y veis que Tenemos también A Villa ¿Vale? Villa ya lo tuvimos En el pasado episodio Y lo volvemos A incluir aquí ¿Vale? Así que Villa y De Jong La segunda opción ¿Por qué De Jong? Pues porque vamos a poner A De Jong De central ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no hay Muchos centrales ¿Por qué no salen A MLS? Y si os fijáis En las estadísticas De De Jong Tiene la misma defensa Que Zeman Que es el mejor Que hay Tiene la misma defensa Que Zeman Como digo Y tiene 12 puntos Más de físico Que Zeman Tiene más fase Que Zeman Tiene más agate Que Zeman Tiene un punto Menos de ritmo Que Zeman Y tiene Eso sí Cuatro puntos Menos de tiro Pero bueno Me da igual Tiene una buena defensa Tiene un buen físico Tiene un buen ritmo Y yo creo que puede hacerlo Perfectamente De central Nagel De Jong Así que nada Ahí tenéis las dos opciones Kaká y Zeman O B.J. De Jong Sabéis que abajo en la descripción Tenéis una encuesta De la que os podréis Meter y Y votar Y nada más por aquí Tercer episodio De 10 y 11 Espero que os esté gustando La serie Sé que os está gustando Porque está teniendo Muchísimo apoyo Y a ver si somos capaces De llegar a 30 likes Venga No estoy pidiendo mucho Con lo que podéis Conseguir vosotros Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos el miércoles Con un nuevo episodio De 10 y 11 El cuarto ya Nos quedan tan solo dos Para acabar la plantilla Y comenzar con el torneo Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós